Como hijo, era una magnífica persona. Muy buena persona, él se dedicaba a estudiar, estudiaba en el ITECAP. Teníamos una buena relación con mi hermano, era un hermano muy bueno, muy noble, muy cariñoso. Y recuerdo la última vez que lo vi, él estaba en la sala de la casa de mi tía, de mi abuelito, y otra tía que estaba a la par mía me dijo, mira tú cómo está de galán, está muy bonito. Cuando ella me dijo así, yo me le quedé bien. Fue lo que se lo fue antes, antes de que se lo llevara. Una hora después pues que lo perdimos, lo perdimos. Y oí los gritos de mi tío y vi que en un momento vi que sí lo tenían atado con un lazo en las manos de atrás, y estaba sin camisa y sin zapatos. Fuerzas militares, esos fueron los que vinieron a los atraer. Él no estaba aquí, estaba en la zona 5, pero de ahí lo regresaron para la casa. Y aquí en la casa le hicieron un montón de cosas. Ahí lo torturaron, le pusieron choques eléctricos, le hicieron un montón de barbaridades. Nosotros no los vimos, pero sí lo oímos. Mi esposo y yo nos fuimos a poner la denuncia a la policía de la zona 5, como ahí estábamos en ese momento. Ahí fuimos a poner la denuncia, pero fue en vano porque se ponían denuncias y no atendían nada. Y también presenté muchos avias corpus, varios avias corpus, hasta que un juez me dijo, señora, ya no esté presentando eso, porque su hijo ya no está, ya no lo va a encontrar. Entonces ya no lo hice, no lo hicieron. Pero sí estuve con esperanza de poderlo encontrar de nuevo. Eso fue en vano. Después se quedó triste toda la familia, por todo lo que al día siguiente ya no regresó él a la casa. Nos afectó bastante, pues, porque uno vivía con miedo, a pesar de que era niña, vivía con temores. A mí me afectó mucho con decirle que yo pasé muchos años llorando a mi hijo. Muchos años. Hasta que dije, no es posible seguir llorando porque todo el mundo aparece. Nosotros no teníamos conocimiento de que él estaba en la lucha social. Hasta hace poco, por el diario militar, al menos yo me enteré de que él estaba en esa lucha. Aunque así fuera, aunque así fuera, yo creo que nadie tiene que quitarle la vida a nadie. Si no se las quitan a la gente peor que hay, que hacen peores maldades, porque hay personas que están en la lucha para que las otras personas puedan vivir mejor. Aquí en nuestro país, verdad, es muy injusto todo lo que pasa y que no se puede luchar para bien de todos porque no... o lo matan, o lo desaparecen, o lo amenazan. Pues que haya aparecido el nombre, pues... fue una alegría, pero no como hubiera sido que hubiera aparecido él. La gran diferencia. Solo el nombre y la persona no aparecía. Entonces eso lo pone a uno más triste. porque se va lo que uno más quiere. Lo que uno más amado es la vida. A este hijo que era... que era cálida. Yo sé que no se puede reparar el daño, pero que... que por lo menos, verdad. En este caso con mi tío, pues por lo menos que aparezca lo que es su... sus restos. Primero Dios, verdad, que eso es lo que... que más anhelamos. Y que la gente se entere, pues, que... aquí no hay... no hay libertad de pensamiento. Primero Dios y con esto que... que hubo en la corte interamericana. Esperamos, pues, que... que se cumpla. Tienen que resolverse a favor de la víctima. Y eso en Guatemala nunca ha sucedido ni sucederá. Aunque esté el gobierno que esté. Siempre los guatemaltecos vamos a sufrir la indiferencia del gobierno. El menosprecio del gobierno. Para todas las familias que tienen parientes desaparecidos, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, todo lo que sea. Es bueno que, por lo menos, hay alguien, corte interamericana de derechos humanos, que se haya tomado para dar un veredicto bien y bueno para nosotros. Pero ojalá que este veredicto sea que de verdad salgamos, así como dice Bernardo, ganando para nosotros y no solo para eso, sino que para darle una lección a los señores del gobierno.